sí que te has visto que le pregunto tú permites que es bueno entonces pongamos la fecha agosto 25 del año 2012 estamos con daniel qué vamos a ayudar voy a cambiar a daniel pronto hay varias cosas muchas que por eso porque de pronto me interesan como en venir de acuerdo a todo lo que lo que vemos pues yo le cuento o sea yo soy una persona de 35 años yo soy en mi forma de ser muy emocional 100% lo soy en estos momentos pues atravieso por momentos difíciles en el sentido de que yo estoy casado hace 10 años tengo una hermosa hija de 6 años en este momento pues hace dos meses me separé pero en sí me separo más con el respeto de la decisión que ella tomó a que me falte amor o me falte algo con ella porque me siento muy complementado con ello pues he entrado como un proceso como de soledad de tristeza siempre le he tenido mucho miedo yo creo que si le he tenido miedo a cosas en la vida ha sido a la soledad como tal y digámosle a la muerte como tal en el sentido que viene después de la forma también como como puede llegar a morir esa soledad que uno de la misma forma ahorita me siento mi madre murió hace 10 años de cáncer de seno yo soy el menor de un hogar de dos no más mi hermano mayor y yo yo era muy apegado a mi mamá y siento que aún lo soy como llama tu mamá mi mamá se llama Isabel Isabel Soler entonces mi madre muere pues le diagnostican un cáncer en mayo y en noviembre ya ella fallece entonces fue un cáncer que cayó muy rápido sabes sé que no hubo sufrimiento pero el vacío que quedó en mí fue fue muy grande porque fue una muerte muy repentina digámoslo así entonces como que ese vacío esa soledad verdad que han pasado 10 años no lo he podido llenar todavía o sea siento la extraño todavía y ahorita viendo lo que estoy viviendo es como si esa soledad de ella y en la que estoy viviendo ahorita por parte del alejamiento de mi esposa de Marley ¿cómo llama tu esposa? Marley 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 si L y la de Yeyuka Marley entonces el alejamiento que estoy viviendo con ella y enfrentarme que estoy viviendo solo entonces es como como que contemplo esas dos soledades esas dos como frustraciones como le digo yo soy muy emotivo también demasiado emotivo y siempre lo he sido siempre lo he sido me considero una persona muy humana muy entregada a lo que hago a mi trabajo es defectos pues como todos tengo yo soy muy tímido demasiado tímido al 100% digámoslo así soy muy muy tímido tengo nervioso también he tenido muchos problemas de nervios soy muy nervioso no llego a crisis o sea no llego a unas crisis nerviosas como tal pero soy muy nerviosa en el sentido el ejemplo más típico yo tengo carro tengo mi pase pero no manejo porque los nervios me me ganan es algo con lo que he tratado de luchar más de una vez pero no he podido ese es uno de mis grandes conflictos el volante del carro es mantenerme en un carro firme depresiones pues no tampoco puedo decir que yo sufra de esas depresiones crónicas no las normales en el proceso en que vivo ahorita las normales en el proceso en que viví con la muerte de mi mamá de mi familia pues soy alejado totalmente de mi papá solo tengo ahorita mi papá mi hermano no más mi hermano mayor con mi papá es una relación pues madre muere y el hogar con que se se abre yo me caso me voy de la casa al poco tiempo mi hermano se casa se va de la casa mi papá queda solo en la casa paterna pero hace una relación muy alejada muy muy alejada no hay llamadas casi no hay visitas no no hay nada nada de eso lo mismo con mi hermano hace una relación muy muy lejana ¿cómo se llama tu papá? mi papá se llama Gonzalo ¿y tu hermano? mi hermano se llama Luis entonces hace una relación muy muy alejada en cierto momento a veces este alejamiento también le hace daño a ellos como nos hace daño a nosotros en todo momento de salud pues gracias a Dios bien o sea nunca he estado hospitalizado no he tenido problemas graves en el de salud nada nada de esto en sí pues esa es como mi vida ahorita trabajo actualmente soy contador trabajo en oficina normal me siento a gusto con mi carrera que hice me gusta trabajar en eso pero la misma timidez a veces me frena en cosas en tomar decisiones a tiempo por enfrentar de pronto como como a los a los jefes digámoslo así a pesar de que no tengan la razón y la tenga yo a veces yo me freno con con esa parte y que me guste Joby es que le cuento yo soy hogareño 100% soy muy hogareño no me gusta que la rumba que trago muy ocasionalmente no fumo tampoco entregado ahorita en este momento pues a mi hija a mi hija al 100% ¿cómo llama tu hija? mi hija se llama Sofía ahorita el tiempo que tengo con ella lo disfruto al máximo al 100% intento disfrutar el tiempo pasa y ya va creciendo entonces ya ellos cogen su rumbo ¿en el que pasa con Marvin? no sé creo que no sé llegó el momento en que tal vez nos enfocamos hasta ahorita que estamos separados nos damos cuenta entramos de pronto a una monotonía o nos dedicamos a ser padres nomás y nos dedicamos de pronto a ser ejemplo ante muchos éramos una pareja que admiraban mucho y que la separación tanto a nivel de familia como de amigos les dio un golpe muy muy duro porque nos veían muy firmes muy unidos entonces nos dedicamos a eso entonces ella entró como en una monotonía y fue ella la que en sí en un momento mi hijo de Daniel sepáremonos miremos si es de tiempo miremos qué pasó y eso estamos en el mejor término porque no hay peleas nos hablamos normal ella hoy sabe que yo estoy aquí entonces es una relación normal lo hacemos por Sofía también por la niña pero entonces no sé yo como le dije doctor yo lo que a ella quiero es respetarle su decisión no ahogarla entonces yo he decidido irme de la casa yo a pesar de vivir vivimos muy cerca porque tenemos gracias a Dios entonces con ella hemos construido muchas cosas tenemos una casa después de la casa pudimos comprar un apartamento tenemos nuestro carro ella tiene su moto podemos darle una buena educación a Sofía entonces hemos construido muchas cosas entonces a pesar de eso somos un apoyo muy grande para Sofía y el uno para el otro en este momento entonces respeté la decisión vivo muy cerca ya se quedó en el apartamento ya vive prácticamente con la niña pero la niña pasa mucho tiempo conmigo fines de semana, entre semana, me llama o sea comparto mucho tiempo con Sofía eso fue lo que pasó entonces pues estoy en espera de tiempo en espera de qué debo de pronto hacer y cómo debo actuar porque a veces siento que me debo alejar de ella para saber qué va a pasar pero a veces siento que no debo alejarme tanto de ella porque puedo votar muchas cosas ¿quién más ha muerto que te haya afectado? ¿un abuelo, una abuela? pues el evento no pues mis abuelos no los conocí mis abuelos paternos los tengo por parte de mi papá pues gracias a Dios no han habido golpes así por parte de mi mamá muchísimos mi mamá son ellos fueron seis hermanos en este momento solo queda una, una tía mía los conocí a cinco de, a cuatro de ellos estuve en sus muertes mis tías pues una que estuvo muy cerca a mí que era la, la nana que nos cuidaba que era mi tía Ana ella pues fue la que nos cuidó mientras mi mamá trabajaba era de muy mal genio pero era una persona humana muy, muy humana de ella nos quedaron muchas cosas y su muerte pues fue, fue muy, muy, muy fuerte también en el momento en que llegó en que ella murió hubo una muerte que me afectó mucho y que aún la tenemos muy presente eso fue hace cinco años hay un tío de mi esposa que se llama Jorge, Jorge Acosta él muere repentinamente, era un muchacho de 36 años, 37 años él muere repentinamente de un accidente de moto, se cae de la moto y de una quedó muerto una muerte que nos llegó, nos cayó la noticia muy de repente y para todos fue muy duro a pesar de que no era de mi familia, Jorge no es de mi sangre toda la familia de mi esposa se convirtió en, en esa familia que pronto no tuve y aún lo son gente que anda muy pendiente de mí, los quiero mucho y la muerte de Jorge marcó romper ese paradigma pronto de mi familia lo extrañamos mucho, lo recuerdo mucho y yo soy de las personas, yo soy católico yo soy de las personas que no acostumbro a ir a cemeterios, no acostumbro a nada de esto pero sí acostumbro a recordar a la gente y a, y siento que esas personas pueden ayudarle a uno y lo recuerdo mucho, yo a Jorge lo digo, ayude mejor que con esto, denme una luz, una orientación que debo seguir con esto, son como las tres muertes, pues en diciembre murió también un tío, un tío querubi hermano de mi mamá, también muere pues ya de 82 años murió de una afección pulmonar con la que luchó durante mucho tiempo mucho tiempo, mucho tiempo, él tuvo una vida a nivel familiar muy dura, muy dura su familia yo siento que no lo valoró como tenían que valorarlo a él fue un hombre muy entregado, muy rígido, muy estricto a nosotros como sobrinos en cierto momento le llegamos a tener miedo de verlo pero al mismo tiempo lo respetábamos y lo valorábamos muchísimo, muchísimo tus últimos años fueron como le digo a nivel familiar, fueron muy pesados a nivel de su familia su familia como que no valoraba lo que tenía, no le colaboraban en su alimentación entonces mi tía la que está viva es la que está muy pendiente de él entonces él muere y de pronto pues hasta es un descanso para la familia de no verlo tan enfermo pero al mismo tiempo de ligarse con ese ser que fue lo que se vio en los últimos años de la familia de él hacia él, hubieron hijos que ni fueron a las exequias de mi tío entonces no hubo perdón por parte de ellos aunque mi tío pues cometió sus errores pero él era un ser humano muy dado, toda la familia de mi mamá era una familia o es una familia muy humana son muy humanos y el mamá se catalogó por eso, porque mi mamá era muy abierta a la gente muy humana, muy buena madre, al igual que todos sus hermanos que fallecieron sus papás, sus sobrinos también murieron, nuestros sobrinos entonces por la familia de mi mamá se han habido muchos golpes bueno bueno Daniel, cierra los ojos afloja el cuerpo, suéltalo vamos a hacer una técnica de respirar para aumentar el volumen de aire en los pulmones y aumentar también el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre ese mayor volumen de oxígeno en la sangre a medida que circula por tu cerebro producirá sensaciones extrañas potenciará funciones como recordar eventos olvidados revivir emociones tristezas tu mamá lo que venga a tu mente será producido por la hiperoxigenación en la indicación que voy a darte de cómo respirar no importa que yo me adelante o atrase lleva a tu ritmo aunque no coincida con lo que yo vaya diciendo en ese momento a la primera vez a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones cuando sientas que se han llenado déjate el aire un momento y luego lo libera lentamente a la siguiente vez vuelves y tomas aire profundo y lo liberas lentamente a la siguiente vez vuelves y respiras profundo y lo liberas lentamente a la siguiente vez vuelves y tomas más aire profundo y lo liberas lentamente a la siguiente vez vuelves y tomas más aire profundo y lo liberas y lo liberas lentamente con cada respiración vas sintiendo esa sensación cada vez más profundo más profundo puedes recordar o revivir un momento triste una situación en tu vida que te haya afectado lo que venga a tu mente vivencialo vuélvelo a sentir si era de día o de noche y sientes y sientes esa sensación cada vez más profundo más profundo más profundo ahora voy a contar desde 5 hasta 1 y con cada número esa sensación que estás sintiendo te lleva más profundo al llegar a 1 tocaré tu frente y estarás muy profundo más profundo 4 más profundo 3 2 1 1 2 2 3 5 5 6 9 10 10 11 11 11 12 12 12 15 15 15 15 16 18 19 19 Siéntelo. Siéntelo. Yo siento más profundo. Cada vez más profundo. Eso que está sucediendo. Es de día o de noche. De día. La mañana. La mañana. ¿Y qué está sucediendo? Fui a visitar a mamá A la clínica En viernes Estaba bien Estaba bien Aumenta el volumen de tu voz Para escucharte mejor Estoy Mamá Estaba sentada Y me dijo que me fuera Que me fuera Para estudiar Que yo en la noche Estaba en la casa Yo me fui La dejé Ella estaba bien Me despedí De ella Me fui Y la volteé a mirar Ella estaba bien Y me fui La dejé Y me fui Y me fui Estudiar La dejé Una última vez Que la vi Con vida La dejé sola Última vez Que la vi Con vida Y la dejé Sola Puede que te lleves Una sorpresa Porque Tu mami No murió Lo que se apagó Fue el cuerpo Para poner un ejemplo Es como si Mi vestido Se hubiera ensuciado Y yo le envié A la lavandería Lo que está En la lavandería Es el vestido De Aurelio No es Aurelio Yo estoy aquí Igual sucede Con tu mamá Lo que se está Apagando Es su cuerpo Pero tu mamá No es ese cuerpo Y si el universo Lo permite Ella se puede Comunicar contigo Espiritualmente Energéticamente A través de tu mente Ella responde En tu mente Si lo permiten Como si tú Pensara la respuesta Pregúntale Que si ella se murió Te moriste No No Pues aprovecha Que permitieron El canal de comunicación Y cuéntale a tu mamá Todo lo que ha sucedido Desde que se fue O pregúntale Si ella ya lo sabe Ya viste todo Cierto Si Que si Pues mira Que momento Tan lindo Tienes allá La mejor De tus amigas Para que te aconseje Con respecto A Marley A la niña A tu situación Voy a poner Tu mano En tu corazón Para que sientas Todo ese amor Que tu mamá Te está enviando Te está enviando ¿Qué hago? ¿Qué lucha? ¿Con mi hogar? ¿Qué hago? No lo pierdas Estoy muy débil Estoy muy débil, madre Aquí estoy Estoy extraño mucho ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero mucho Estoy extraño mucho ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Isabel, ¿qué le aconsejara a tu hijo Daniel con respecto a su matrimonio? Lucha, que luche, o sea Isabel, ¿tú piensas que tú hay esperanza de que el matrimonio no se acabe? ¿Qué puede hacer ella por recuperar ese amor, ese afecto de Marley? ¿Más detalles? ¿Flores? ¿Una torta? ¿Una tarjeta? No, no. Cambia, Daniel. Tienes que cambiar. Daniel tiene que cambiar. Sofía, pero si yo entiendo que Isabel es una buena, perdón, Isabel, yo pienso que Daniel es una buena persona, no toma licor, no fuma, es trabajador, hasta donde yo he visto no es mal genio. Entonces, ¿qué tiene que cambiar tu hijo? Fortaleza. Más fuerte. Ser más fuerte. Más protector. Más protector. Isabel, pero anima a la sensación de que Daniel es protector. Daniel quiere la niña, está pendiente la niña. Más. Dar mucho más. Dar mucho más. No te venzas. No te des por vencido. no seas débil no llores no seas tan débil, no llores vive, vive ¿me repites sin saber? vive, vive mi bebé mi niño mi niño me consentió no llores por mí no llores por mí y por mal por Sofía y mi bebé yo los quiero mucho yo los quiero mucho no estás solo no estás solo ten paciencia ten paciencia ellas te quieren ellas te quieren mucho mucho te valoran mucho yo estoy bien yo estoy bien estoy ahí a tu lado yo estoy ahí a tu lado te veo llorar y te veo llorar te veo sufrir te veo sufrir me duele y me duele sé feliz sé feliz porque lo mereces porque lo mereces mi bebé mi bebé siempre te he esperado siempre te he esperado te he esperado cuando llegaba de la universidad cuando tú llegabas de estudiar tarde tarde yo no dormía yo no dormía veía que llegabas veía que llegabas aún te espero aún te espero cuando sales de tu trabajo cuando sales de tu trabajo yo estoy aquí donde vives yo estoy aquí donde vives no estás solo no estás solo sé fuerte también sé fuerte sé fuerte da todo ese amor que tienes da todo ese amor que tienes porque ellas te necesitan ellas te necesitan mi angelito mi nieta mi angelito mi nieta qué mal tenle paciencia tenle paciencia dale lo que ella quiere y solo tú sabes qué es dale lo que ella quiere y solo tú sabes qué es yo voy a cuidar lucha 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 mucho lucha mucho no te afan no te desesperes no te desesperes no te deprimas no te deprimas eres un ser muy bueno eres un ser muy bueno yo estoy contigo y yo estoy contigo y yo estoy contigo Isabel yo estoy de acuerdo contigo en lo que le acabas de aconsejar a Daniel yo tampoco comparto que ese hogar se termine eso es una tormenta y la tierra ha pasado por muchas tormentas tornados tsunamis y ahí la vemos recuperada otra vez Isabel con respecto a tu hijo Luis y la relación con Daniel qué le aconsejas a Daniel Isabel Isabel puedes hablar un poco más fuerte para escucharte mejor únanse más únanse más son dos no más mil dos hijos son dos mil dos hijos los quiero mucho los quiero mucho y tú eres muy maduro Daniel tú eres muy maduro Daniel es lobo tenle paciencia tenle paciencia entiéndelo llámalo entiéndelo llámalo no te alejes tanto no te alejes tanto porque el tiempo pasa el tiempo pasa no te arrepientas después y no te arrepientas después mis hijos son lindos lindos los quiero mucho mis hijos los quiero mucho mis hijos sí ayúdalo en lo que puedas ayúdalo en lo que puedas no sientas rabia con él no sientas rabia con él él es bueno él es bueno Isabel y con respecto a tu esposo Gonzalo que le aconsejas a Daniel tienes rabia a Daniel mucha rabia con él tú sabes cómo ha sido él él no nos ha apoyado pero es tu papá es tu papá es tu papá ella tiene buenos años él los necesita y no fue buen papá yo lo sé que no fue buen papá y tal vez no lo sea todavía tu corazón te guiará a Daniel con él tú le haces falta a él Isabel tú estás en la luz por la cara que pusiste ya vi que sí ¿quién más está allí contigo de la familia? mis hermanos Jorge 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 sería posible que nos hagas la comunicación con ellos para que Daniel pueda hablar sí bien haz allí el grupo familiar para que todos hablen con Daniel díaz díaz mi tío Jorge Jorge se otro se se Gracias. 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 Mi tío. Mi parcero, Jorge. Me molestaba mucho, Jorge. Sí. Buen hombre. ¿Por qué se murió, Jorge? Quedó mucho por hacer. Mucho. Lo extrañamos mucho. Su mamá. Sus hermanos. Sus sobrinos. Hasta yo. Que no soy nada de ustedes. Sí. Se murió de una parce. Me extrañaba mucho, Jorge. Bien. Aprovechando que está todo el grupo familiar allí, yo ya conozco la opinión de Sofía. Quisiera saber la opinión de ustedes también con respecto al hogar, a Marlin, a la niña. ¿Qué le aconsejan hoy a Daniel? No se deje, parcero, no se deje. Luché contra la flaca. Ajá. Ella está ahí. Ajá. Yo la conozco. Soy su tío. Cuando se casó, yo le dije a Daniel, lleve cilantro porque ella es una changuita. Luché, viejo. No se va a dejar. No se va a dejar de ella. Crezco que yo estoy ahí. Yo también estoy ahí. Y yo la quiero mucho. Y es mi sobrina, la quiero mucho. Jorge, aprovecha que estamos en comunicación y envíale un mensaje que ya luego Daniel se lo muestra. El flaca. De ese veraco mal genio. No se me duerma. No se me duerma, flaca. Usted es poderosa. Y de miedo. Usted es de miedo, flaca. Y este buen hombre le tiene miedo. Mire a ver. Mire a ver. ¿Qué hacemos? Usted no está sola. Oye, mujer. Usted no está sola. Estamos todos ahí. Y Sofía va a ser igualita. El mal genio. Pero bien. Bien, flaca. Construyó bonito un hogar. No sufra tampoco. O llore, no sea boba. Usted llorando. Que llore el Daniel, pero usted no. Tranquila. Esto pasa. Mire mi vida. Mire mi vida lo que pasó. Pero no terminé solo. Tenía el amor de muchos. Porque lo sentí el día que me fui. Vi lágrimas. Vi recuerdos. Pero lo más bonito. Los vi como familia todos. Sí. Yo estaba cuando ustedes se tomaron de las manos frente a mi féretro. Todos. Mi mamá. Mis hermanos. Mis cuñados. Mis sobrinos. Mis sobrinos. Y aquellos colados. Los colados estaban ahí. Y yo estaba cuando ustedes estaban ahí. Y sentí que tenía gran amor de familia. Y con eso me fui. Y ustedes. Son una familia. Los colados. Lucha. Lucha flaca. Lo merece. Merece felicidad. No permitan que nadie se meta en sus vidas. Sean únicos. Solos. Flaca. si tiene que irse, váyanse y peineme la niña o yo peinemela la Sofía yo la vi fue el primero que la vi me llevó ese orgullo el primer tío que vio a Sofía Daniel ojo yo lo quiero mucho lo quiero mucho viejo no sea débil sea duro duro, duro, duro bote esos miedos Daniel esos miedos bótelo y verá como van las cosas de bien y arriesguese arriesguese Daniel a luchar Marley te quiero mucho a ti y a tus hermanas ojo con Lina ojo con esa cabra descabreada ojo antes Marley de ser hija hermana sé tú misma Marley y usted también viejo antes de ser para los demás sea usted o yo mire mire está hablando con usted antes porque aquí está el resto de sus tíos Jorge pero espera antes de pasar a uno de los tíos es todo lo que te estás diciendo está muy interesante y puede dar mucha enseñanza a los que están viendo este video quisieras explicar todo lo que sentiste en esos últimos instantes cuando ibas en la moto si ese era el día que tú te tenías que ir cómo es esa transición al plan espiritual qué sientes dónde estás todo ese conocimiento es de interés para los que están viendo esta película no era mi día pero el par de arriba lo quiso que iba en la moto en mi moto a dormir noche a mi vieja qué dolor le cocine la luz blanca de una de una me caí pero de una me fui mis hermanos pues puta qué dolor le causé Cecilia me vio ahí yo estaba ahí Jaime Silberio yo estoy ahí ustedes me están viendo quiero abrazarlos yo estoy aquí todavía y ahora ¿qué hago? ¿qué hago? no me puedo ir sin ver a mi mamá a mis sobrinos a los colados Cecilia no llores no llores Cecilia mi hermanita menor mi fuerza mi fuerza no llore mi mamá va a durar mucho más y ella lo único que quiere es a ustedes a todos a todos inclusive viejo usted lo quiere mucho mi mamá ¿será que usted es mi reemplazo? no sé pero me voy tranquilo porque la familia sigue ahí con mi mamá perdóneme vieja por darle el dolor de mi muerte me caí ya ya eso fue todo yo estoy con todos ustedes y recuérdenme con risa o cuando me vieron berriar nunca recuérdenme con risa mis hermanos Jaime Silberio Irene yo no me olvidé de usted Luz Irene mucho ¿oyó? no se ve por vencida tampoco usted tiene la sangre a costa Irene mucha gente necesita de usted yo estoy bien yo estoy bien Daniel gracias 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 por este riesgo que tomo gracias viejo yo estoy en la luz bien todo bien todo bien usted tenga miedo Daniel pero gracias y yo lo voy a ayudar ¿oyó? lo que usted demuestra que siente por mí yo lo voy a ayudar Jorge pide autorización a la luz para ayudar a retirar ya mismo de Daniel las tristezas la depresión la angustia la soledad para eso se necesita la autorización de Daniel también pero yo supongo que Daniel la da pide autorización a la luz para hacerlo si Daniel también tú autorizas entregarle ya a Jorge toda esa tristeza esas depresiones esa soledad sonríe entonces cojan un escobar un trapo y empiecen a barrer ese corazón esa mente entonces esa alma barran limpien boten toda esa basura dejen todo bien brillante reluciente para acomodar allí luego toda esa lucha por recuperar otra vez a la flaca a la flaca a la flaca saquen todo 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 no dejen nada hoy estamos haciendo una renovación total por cambio local estamos en promoción estamos botando basura tristezas depresiones angustias soledades miedos a coger el carro Daniel o que se lo voy a dejar a echar a coger ese carro a Daniel ese estrellón suyo no fue nada este marica se hizo ese estrellón no fue nada más el mío que me maté o sea que ese marica Daniel se estrelló y ya le cogió miedo a volver a manejar una hueva se volvió una hueva a Daniel ahora bote eso Daniel hágale las tristezas ya no hay listo miedos ya no hay frustraciones no viejo no hay tampoco angustia ya no eso que siente en el estómago todos los días Daniel esa angustia ya ya afuera mire su mamá me hace señas que sí afuera sonríe a Daniel sonríe a la vida aproveche toda esa gente tan bonita que tiene a su alrededor y sabe que viejo esté con quien quiera estar no con quien le diga que tenga que estar listo listo quedó ya como para estrenar blanco ok entonces ahora sí Jorge ya puedes pasar al resto de la familia para que se saluden y se vayan despidiendo cuando llegue el momento gracias Daniel un abrazo parce y aunque tenga miedo dele un abrazo a la flaca apenas la vea esta noche dele un abrazo y no es usted soy yo tío Danielito ojo con su tía y ella tiene sus años pero está ahí ella lo quiere usted es el cu de la familia yo estoy en un proceso todavía no he llegado ha llegado Daniel todavía ya va a ser un año apenas entonces estoy acompañándolos desde aquí todavía estoy triste por usted por usted por su tía por mi hogar mi familia no tengo familia mi familia está ya aquí arriba su tía que mujer tan fortale tiene mucha fortaleza tuvo que enterrar a sus cinco hermanos a su papá a su mamá a tres sobrinos no merece más no merece más no accedes se está ya todavía se está ya con ellos sea feliz disfrute disfrute sus sobrinos disfrútenlos no sea de mal genio ellos la quieren mucho yo la quiero mucho gracias se me acompañó hasta el final hasta el final estuvo conmigo yo ya estoy bien no más no más no más no más Vestias. 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 Entonces, ojo bebé. Mi niño. Consentido. Ojo, ¿no? Mira, a ver. No le pegué de chino y ahora tengo que venirle a pegar. Los extraño. A todos mis días. Mi tío. Jorge. Me hacen falta. Mucha falta. Estoy solo. Ya hace falta ese abrazo. Se van. ¿Ya se van? Sí. Entonces, despídete con mucho amor de todos ellos que vinieron a celebrar este momento de la renovación espiritual, emocional, total, hoy en ti. Jorge. Se ríe de mí este mano. Jorge. ¿Quién se está riendo? Jorge. Se ríe de mí. Sí. Nos vemos, buen hombre. Madre. Gracias. Por ser lo que hoy soy. Gracias a vos, mamá. Pindeja. Te quiero mucho. Estías. Ana. Mi beijita. Este era mi preferido, Daniel. No Luis, como siempre, a pesar de que lo quiero tanto a Luis. Ustedes dos eran mis consentidos. Carlos. Ay, Carlos. Está como siempre. ¿Si ve, Daniel, como era Carlos? Y sigue siendo así. Sí. Eres una gran persona. Tía Bárbara. No. Nunca. 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 Perdón, tía. Tío, quiero ir. No ha llegado una luz. No. Tía Pureza. No la conocí. Acaba de llegar una luz. Mi tía Pureza. No la conocí. o no la conocí. Pero a ella sí. A ti sí. Me bebé. Tía, por eso La menor Yo soy la menor, Daniel Qué rico verlo Qué rico conocerlo Ay, Daniel Me vine muy pronto, pero Qué alegría verlo Qué alegría, Daniel No llore Daniel Daniel Mi sobrino Mi sobrino chiquito Qué rico verlo Usted es como nosotros Usted es soler Usted es humano Tierno Humilde Tiene mucho que hacer Hoy nos conocimos Pero qué alegría Pero qué alegría siento de sentirlo Mi sobrino Chiquito Ay, qué chiquito Qué ojos tan bonitos Verdes, Daniel Tus ojitos son verdes Verdes esperanza Su piel blanquita Su piel blanquita Y su corazón limpio Ay, qué rico verlo Qué rico verlo Qué rico conocerlo Qué rico conocerlo Qué rico conocerlo Qué hombre más guapo Qué orgulloso se debe sentir tu esposa Y tu hijita Y tu hijita Se parece a ti Daniel Y no la regañes Que a ella sí Le gusta estar contigo Ella le gusta estar mucho contigo Ella está triste Pero le da alegría Cuando está con su mamá Con su papá Y aún más Cuando está en los tres Y tú sabes que es así Arimo, mi viejito Mi niño tan lindo Mi sobrino Tía Tu sobrino era muy lindo, bebé Posiblemente ya ahora está viejito Ya no Ya está feíto, más bien No Tiene sus mismos ojos Y es creído Le gusta estar bien No Él es bonito Qué guapo Muy guapo Ajá Flaquito, pero bien Ay, mi chino Sobrina Es que sobrina Tía Entonces, ¿qué hacemos con tu sobrino y la flaca? Lo volvemos a unir El corazón de él El corazón de ella Lo van a decir Ella es buena Es una mujer muy buena No espere todo daño de ella Porque ella se cansa Oye Yo soy mujer Yo soy mujer Por eso le digo No se cansa No, qué hombre más bonito Qué orgullosa mi hermana de tenerlo Y bonito Lo de físico Este corazón Tan bonito Tía ¿Qué consejo le harías tú hoy desde la espiritualidad A todas las personas que están viendo esta película? El corazón Guía A una felicidad Espiritual Física El corazón Y la mente Si pueden trabajar juntas La paz interior Si se consigue Pero siempre Tenemos que tomar manos Que nos ayude No más ¿Qué consejo le darías a una persona que esté pensando en suicidarse? Uy, no 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 La vida es bella Y aunque hay tristezas Hay que asumirlas La vida es bella Oyo, mi niño La vida es Bella Bueno tía Cuando quieras Te despides de Daniel Porque voy a continuar el proceso con él Chao Chao Ya se fueron todos Ahora Daniel Voy a pedir permiso a la luz Para que te permita ir A revivir una vida pasada en la que haya sido muy feliz Como hombre Como mujer O como extraterrestre En otra dimensión En otra galaxia Para ello vamos a utilizar una puerta a dimensionar Un portal de energía Quiero que imagines esa playa que tanto te gusta Con la vista del mar Hacia el infinito Las palmeras La arena blanca Sintiendo el sonido de las olas que van y vienen Y el aroma salino del mar Y quiero que camines en dirección a donde están las palmeras Cuando llegues allí me dices Ahora imagina Flotando en el aire Junto a las palmeras Una puerta muy rara Es el portal dimensional que estábamos buscando ¿Qué color tiene? ¿Qué color tiene? ¿Qué color tiene? ¿Qué può decir? ¿Qué color tiene que estarbamos buscando Escuentro ¿Qué forma tiene? Delgada Muy delgada Ajá ¿La quieres pasar para que vamos a encontrar esa vida feliz? Es como redonda ¿Es redonda? Sí Bien ¿La quieres pasar? Sí Pásala Es una puerta de energía Tú puedes atravesarla Y te llevará a otro lugar Otra época, otra gente Otros cuerpos Y posiblemente hasta otras galaxias Y me va describiendo toda la experiencia No puedo No puedo Este día es la noche de noche oscuro te encuentras en algún campo abierto o en un espacio cerrado no sé tengo miedo tengo miedo de salir estoy encerrado cuatro paredes ¿cómo son las paredes? oscuras no me veo a mí tengo miedo ¿allí puedes caminar? estoy sentado del piso con mucho miedo ¿cómo eres allí? ¿un hombre? cabello un poco largo ¿un hombre cabello un poco largo? vestuario vestuario raro ¿cómo? ¿un soldado? un soldado ajá un soldado débil y por eso estoy ahí ajá estoy encerrado ¿te han castigado? sí ¿cómo es tu uniforme? armadura armadura estilo armadura armadura en el pecho falda corta mis andalias mis andalias no sé por qué estoy ahí vamos a averiguarlo ¿eres romano o griego? romano 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 a honor ¿podrías hablarme un poco en tu idioma? y qué habrá si ar los ab masad hot hot maspast hotno solder solder hot hot masad solder liberd 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 rom rom job that's hot solider for life roma roma my core hot roma roma mi honor es roma soldado romano a honor romano yo soy roma 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 o un capitán como tú de un soldado raso normal uniforme pero falle como capitán falle eso lo miramos y como capitán fallaste pero el hecho es que lograste el grado de capitán el soldado raso se amarra igual la sandalia que un oficial no no más cortas si es más corto si más cortas son 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 uniforme son son ustedes cuando se están preparando para la para la batalla arman los de a pie que me imagino que van con las lanzas los escudos puedes ver cuántos hombres constituyen cada falange muchos treinta cuarenta treinta hombres constituyen la falange ¿cómo hacen para comunicar una orden a las falanges que están en el campo de batalla? emisarios que se arriesgan hombres que se entregan a dar son son rasos los que van no sabemos cómo más comunicarnos ¿cómo te llamas allí? Romelio ¿Romelio? Romelio 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 ¿qué edad tienes? treinta y cinco ¿eres casado o soltero? solo solo ¿tu salud es buena? si ¿qué año es? x ¿qué año es? b 1 a c c c x b 1 c a c a c a ya antes de cristo rogar roma roma ¿cuál fue el error que cometiste? Me equivoqué Todos nos equivocamos Incluyendo un soldado De la legión romana Mis hombres La mitad Los maté Los envié por donde no era Y me mataron a la mitad Me equivoqué Miren como encontramos algo que no estamos buscando En la vida actual Temor a tomar decisiones Y estamos viendo que eso viene De la época de Romelio No, no te hubiera mandado Y estamos viendo algo también interesante Yo en la hipnosis Cuando le generé Le creé el portal de energía Le dije que fuera a encontrar Una vida feliz Y su espíritu Determinó Que eso no era importante Que había que sanar algo Que aunque no estaba Muy manifiesto En la entrevista Si estaba Muy improntado En su espíritu Y era Ese fracaso Del cual ahora Romelio se está culpando Y por el cual lo tienen En el calabozo a oscuras Muchachos Sus familias Qué olor Qué rabia Sirios Los sirios me los mataron Romelio Y contra qué ejército Tenían que luchar En ese momento Siria Contra Siria Grecia Y Grecia Eran más Y van de a mí Muchachos Y yo no fui Y yo tenía que haber ido Yo debía estar muerto Frente a ellos Y no ellos Frente a mí Romelio ¿Tenías alguna creencia religiosa? Dios Y los encomendé a Dios Yaga Ser Supremo ¿Hacían alguna ceremonia a él? Yo no No ¿Recuerdas el nombre de algún templo? No Existe Entro No sé Poco Voy Poco vas O sea Eres poco creyente O no practicante Creo Muchachos Crean Ok Romelio ¿Cuál era la comida que más te agradaba? Vino Vino Pan Carne ¿De qué animal? Cordero Mucho comía Mucho Vino Comparto con mis muchachos Y los maté No 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 los mataste Los mataste Los sirios Los mataron los sirios O los mataron Los griegos Tú no Tú pensaste que era la mejor decisión La mejor estrategia Pero El enemigo tenía una estrategia mejor Diferente Era una confrontación de estrategias Y siempre hay un vencedor Un perdedor Siempre lo habrá Y con seguridad Que tú ganaste batallas Sí Bueno Es que Las batallas son una cosa Y la guerra es otra La guerra no ha terminado Entonces no te culpes por eso Romelio Tú no los mataste Romelio ¿Alguna vez te has enamorado? Sí Pero ella no Sí Pero ella no Soy solo Y negado al amor ¿Negado al amor? No creo En el amor ¿Por qué falló esa relación Romelio? Yo era soldado Ella era una diosa hermosa Acostumbrada A riqueza Hermosa Muy hermosa Uf ¿Era romana también? Sí Muy hermosa Muy hermosa Su cabello Su cabello Alguna vez me vio A los ojos Dícete algo bonito Romelio Ahora vamos a hacer algo Te voy a mostrar Mi hogar en el futuro Voy a contar de una a tres Y vas a abrir los ojos Pero continúas allí en esa época En ese lugar Quiero mostrarte algo Uno Dos Tres Romelio Abre los ojos Observa la iluminación De nuestras casas ¿Cómo te parece? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La mata ¿Ah? La mata ¿Una qué? La mata ¿Una mata? ¿Cómo te parecen Nuestras casas Del futuro? Blancas Blancas ¿Las de ustedes ¿Cómo son? Ladrillo ¿Ladrillo? Oscuras Vela ¿Con qué se iluminan? Vela ¿Y con qué la encienden? Con un líquido Algo fuerte Ajá ¿Y la llama ¿De dónde la toman? Fuego Madera No sé ¿Quién enciende la llama? Antorchas Mojadas Una fogata No sé O sea que permanecen todo el tiempo Con la fogata encendida La iluminación Pero yo no tengo luz Hoy Sí, hoy donde tú estás No tienes luz De eso ya me di cuenta Romelio Toma esto ¿Qué harías con este aparatico? Con esta cosita del futuro Si yo te la presto Cógelá Mírala Obsérvala ¿Qué harías con eso? Plata Intercambio Intercambio Comida Intercambias por comida Ropa ¿De dónde traen la ropa que ustedes usan? Las fronteras Mujeres ¿Las hacen? Mujeres Mujeres las hacen en las fronteras Son humildes Les exigen Perfección En nuestros uniformes Les exigen perfección en nuestros uniformes ¿Y con qué le pagan ustedes a esas mujeres? Esto Les pagamos con esto Plata Sí ¿De dónde sacan ustedes la plata? Don Adán Intercambiamos Los soldados Los pagan Me pagan Intercambiamos A mí A mí me pagan Me paga el emperador Me paga el emperador Y yo le doy algo a mis soldados Y yo le doy algo a mis soldados Tengo Plata Pero soledad Tengo plata pero soledad Comparto ¿Ah? Comparto Comparto Mis muchachos Mis muchachos Guerreros Mira Eso es bonito en un capitán Que está pendiente de sus muchachos Pero me lo mataron No 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 Mataron 30 Muchachos Esa era parte del proceso de la vida Capitán Romelio Mira otra cosa del futuro ¿Qué harías tú con eso? Fuego ¿Haría fuego? Fuego ¿Para qué crees que se va a utilizar eso en el futuro? Fuego Fuego Intercambio Para intercambio Ahora Observa esto Romelio Míralo Tómalo ¿Para qué crees que lo vamos a utilizar los hombres del futuro? Un arma ¿Ahora? Un arma Es un arma Bueno, sí También sirve para eso ¿Cómo son las armas de ustedes Romelio? Buah Espada Y de espadas Puñales Espadas Puñales Masos Masos Escudo Escudo Lanzas Romelio Me imagino que ustedes a los soldados los arengan con algún canto militar ¿Lo quieres cantar para mí? Hasat Mahat By hit To be Rahma His Kha Vida Oh no My emperor Is play Joluz Lucha Is Mahit Hasta La muerte Is Oh no Romelio Me traduces ese canto Mi lucha Es honor El honor Es Roma Roma Es mi lucha Hasta la muerte Hasta la muerte Venceré Roma Por ti Moriré Por ti Romelio Romelio ¿Sabes el nombre de tu emperador? Te odio Cris Cris Cristobal Eh ¿Has conocido algún coliseo? Sí Él Me mandó A pelear Por diversión Él me mandó A pelear Por diversión Cuando era Sulta Puesto que llegaste Capitán Supongo Que allí En el coliseo Mataste Gente Gané Gané Ganaste Mate ¿Te arrepientes de eso? Sí Perdónate Yo veo la cara Al que maté Lo maté En ese momento Romelio era La vida de él O la tuya Ahí no había alternativa Él me hirió Primero Yo corrí No quería matarlo Corría Por todo lado Arena Él Él me perseguía Tomó un puñal Y me lo lanzó Me pegó Sangre Mi sangre En mí Me desesperé Corrí ¿En qué parte de tu cuerpo Clavo el puñal? En el abdomen En el abdomen En la vida actual Eso puede somatizar Si no ha habido perdón Puede ser un dolor Que los médicos no saben la causa Pero él Pero tengo que correr Yo lo quiero matar No me quiero matar Tengo que correr No puedo más Romelio Romelio Aunque corras No hay manera de salir del colisor Eso me hace recordar A esos pobres toros Esos animales Al que los supuestos Seres superiores Encierran hoy En otra especie de colisor romano Y lo torturan hasta matarlo No hay escapatoria No hay salida No hay alternativa Hoy Romelio Veintiún siglos O veintidós siglos Después Continuamos Nosotros Con la misma barbarie Romelio Ahora Adelántate A otro momento Importante En esa vida Capitán 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 Esa mujer ni me ve Un gran capitán Un gran capitán Un gran capitán Me critican Porque me siento con mis soldados Me critican porque me siento con mis soldados Río con mis soldados Río con mis soldados Les doy vino a mis soldados ¿Eres feliz? Soy capitán Soy capitán Soy capitán Tengo mis soldados Me falta el amor Cuando le hablas Cuando le hablas a tus soldados ¿De qué les hablas? De todo De mi vida De la lucha que hay aquí Pero los oigo De sus vidas Sus hogares Sus sueños Marcio Quisieres hacer para ellos Un corto discurso Pero lo haces en tu idioma Para yo escucharlo Sí Sí Hoy No soy A capital Soy Un más De los oigo No soy De los oigo De los oigo De los oigo ¿Qué les hablas? hay que volver hay hoy a captar oh my feet oh ma amo más sólido ¿Qué le dijiste? Hoy no soy su capitán, soy un soldado más. Mañana vamos a la guerra. Y su guerra es volver con su familia. Yo, su capitán, les prometo que ganamos y que volvemos a tomar este vino. Los quiero como mi familia. Mira qué bonito, Romelio. Ahora sí, quiero ver cómo terminó esa vida. Ubícate en los últimos instantes. Caballo, mis soldados, lo entrego todo. Tengo una deuda con mis soldados. Y hoy voy al frente. Es un campo verde. Estoy en mi caballo. Frente. Frente. Ya viene. Ya viene. Comen. Comen. Lo que viene. Ustedes protejan al emperador. Yo. Yo. Me quedo. No. bien. Vienen muchos. Muchos griegos. Su capital para conmigo, Marcio, vete, Marcio, te ordeno que te vayas. Mataron a Marcio, una lanza, Marcio, no tengo miedo. Entrego mi armadura. Mi vida ya no es de Roma. Mi vida se acabó. Y el amor fue de Roma. No conocí el amor. Romelio, mira la escena desde arriba, desde afuera. El cuerpo ya no hay nada. No tengo dolor. Qué raro. Pero van para la roca. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Eso es luz. La luz blanca. Exhala. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? Estoy en la luz. ¿Cómo te sientes en esa luz? Bien. Romelio, si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué debía aprender allí tu espíritu. Fortaleza. Fortaleza. Enfrentar y buscar el amor. Fortaleza. Enfrentar y buscar el amor. Lo lograste o te faltó. Tuve mi fortaleza. Enfrenté mi miedo. No tuve el amor. No lo busqué. Pero sé que ella hoy llora por mí. No la busqué. Romelio, ¿qué enseñanza podría tomar Daniel de esa vida tuya? Él es Daniel. ¿Cuál? Él es Daniel. ¿Quién es Daniel? Si tienes toda la razón. Romelio fallé yo en la pregunta. Tu espíritu en una vida futura va a tomar otro cuerpo de hombre y se va a llamar Daniel. Daniel. Es un nombre bíblico. Es un nombre bíblico. Hermoso. Me hubiera gustado llamarme Daniel. Daniel. Romelio, viéndolo bien, la pregunta la voy a elaborar ahora, más adelante, de un modo diferente. Desde la vida de Daniel hacia tu vida, porque en realidad tú no conoces la vida de Daniel. Romelio, me voy a despedir entonces de ti, para que sigas tu proceso hacia la dimensión de luz que te corresponde, para que tomes de esa luz toda la revitalización, toda la energía que necesitarás para una siguiente vida. Entonces, que la par del universo te acompañe siempre. Hakai. ¿Cómo se despiden ustedes? Hakai. Hakai. Ok. Ok. Bueno. Nosotros decimos adiós. Vete en paz. Ahora, déjame con Daniel. Daniel. Sí. Ahora que ya tuviste ocasión de darte cuenta de que fuiste un capitán valiente, un capitán que luchó por sus soldados, por sus muchachos, como los llamabas. Ahora que ya entiendes que parte de eso era luchar por el amor, aquel amor que ayer, que ayer, en ese ayer como capitán, por tus ocupaciones de capitán, descuidaste. Pues ahora el universo te pone condiciones similares, te pone otra lucha. Pues toma toda la energía, toma toda la enseñanza que puedas de la vida de Romelio y aplica eso en la vida actual de Daniel. Toma esa energía, esa vitalidad, esa valentía. Ya no necesitas ser tímido. Yo no me imagino a Romelio tímido. No pasa por mi mente. Sí. Entonces toma de Romelio todo lo que te sea permitido tomar y aplica todo eso en la vida de Daniel. Fortaleza. Ahora, Daniel, ¿te das cuenta de dónde venía aquel temor que tenías para tomar decisiones a tiempo? Sí. ¿Ya entiendes cuál fue la causa? Sí. Eso. Y eso ya quedó atrás, eso ya quedó en la vida de Romelio. Déjalo allá. ¿Consideras que ya estás preparado para regresar? Ahora sí, a disfrutar de esa segunda oportunidad, esa segunda fase de tu vida futura que comenzó. Sí. Entonces, capitán, prepárese. Sí. Sí. Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta y allí comienza a preparar tu equipaje de regreso. Regalos para ti, para los que amas, para la flaca, para todos. Abrazos, sonrisas, paciencia, tolerancia, comprensión, amor, alegría, felicidad, seguridad, confianza, positivismo. Todos los regalos que quieras traer. Sí. Y mientras vas empacando esas maletas, yo voy a empezar a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche y cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profundo hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar, a no ser que la flaca de madrugada o de medianoche tenga algo especial para hacer. Uno, comienzas poco a poco a regresar. Abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu vida, de tu mente, de tu cuerpo al llegar a cinco. Dos, sigue regresando, te sientes livianito, livianito, es una sensación rara pero espectacular, linda, maravillosa. Tres, sigue regresando, te sientes lleno de energía, lleno de regalos y cada día vas a estar más feliz. Cuatro, olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy comenzaste. Retira de ti cualquier dolor, cualquier cansancio que haya quedado residual, déjalo ir, no lo necesitas. Siente ahora tu cuerpo lleno de energía, lleno de vitalidad. Te sientes lleno de motivación para vivir, para luchar por lo que quieres, como todo un capitán. Cinco, despierta. Permanece ahí, simplemente voy a alejar la cámara. Porque quiero escuchar tu experiencia. Primero comencemos por la noción del tiempo. ¿Cuánto consideras que llevas en este sillón? Treinta minutos. Treinta minutos. Segundo, cuando estabas en ese proceso, ¿tú eras consciente de los ruidos de la calle, de mis pisadas aquí? Sí, es que me tocó en algún momento el pie que pasó. Exacto. En un momento me tropecé con tu pie. Sí. ¿Es consciente? Sí, sí, sí. ¿Tú estabas dormido? No puedo catalogarlo, entonces sí o no. No lo sentía normal, oía. ¿Cómo llegaban las imágenes, o las ideas, o las sensaciones a ti? Por la mente. No era tanto lo que veía, sino lo que sentía. Fue un proceso. Al final, sí vi. Me ubiqué en un paisaje. No cuando iba a volver, sino cuando iba a acabar algo. Ajá. Sí, sí me vi. Vi, vi eso. Anteriormente era mental, era muy, muy efímero. ¿Tú sabes alguna lengua romana? No, ni inglés, sí. ¿Ni siquiera inglés? Ni inglés, sí. No sé inglés. Raro, muy raro todo. Pero espiritualmente bonito. Había momentos muy alegres. Muy alegres. ¿Qué diferencia hay entre el Daniel de hace tres horas y el de este momento? 100%. Me hace cien horas, inseguro, nervioso, callado, 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 mucho. Hoy, en este momento alegre, me siento muy feliz, con muchas ganas que hay que, hay que luchar por lo que uno quiere. No, no darse por vencido tan fácil, hay que vivir el momento, cada momento, hay que vivirlo al 100%, esta experiencia hay que vivirla al 100%, lo que voy a hacer después de salir hay que vivirlo al 100%. Yo venía ayer en un vuelo, muy deprimido, muy callado, cansado, con, más que con cosas positivas, con cosas negativas. Hoy, hoy, siento que vuelvo totalmente distinto a lo que llegué. Daniel vino ayer desde Bogotá para estar hoy aquí en la terapia. Sí. ¿Te regresas cuándo? Yo regreso hoy a las 7 de la noche, tengo vuelo nuevamente para llegar a Bogotá. ¿Consideras que se cumple el objetivo? Totalmente. Ya está en mis manos el resto. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Totalmente. Yo vine con, con nervios, con miedo, con zozobra porque no deja de existir, pero he decidido. Y la decisión me trajo a esto y sí, veo que es una experiencia única y que vale la pena vivirla por el bien de uno mismo. Para otras personas que están en condiciones similares a ti, ¿permites compartir esta experiencia tan bonita? Sí, totalmente. ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? Hoy es el 25 de agosto del 2012. Estoy en Medellín, Colombia, hoy. Aurelio Mejía, hipnosis clínica. ¿Tiene algún dolor? No. ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? No. 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 No.